¡No interesa! Cosa para desbloquear el pedazo de bono que me han dado Gracias a ese código de Coyo Así que yo os recomiendo que entréis en la página web Que la echéis un vistacito Y si os gusta este mundo, hacedlo Pero siempre con responsabilidad Que sin diversión ni juego Y lo de la tienda que siempre lo digo en todos los vídeos Elvestuario.shop No es mi tienda, me la preguntáis muchas veces No es mi tienda Pero tenéis una oferta con el código de Coyotito Magnífica, 20% Y tenéis un 3x2 en la página Que vamos, que eso es ya, que os voy a decir El que no Se consuela, es porque no quiere Mirad, os voy a hablar de los partidos De la Champions, hay bastante Puede haber sorpresas, la primera jornada Eso sí, mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal Siempre, que eso es lo primordial aquí Voy a explicaros más o menos cositas de los partidos ¿Vale? Y si os gusta el vídeo Dejad un like, que no cuesta nada Vamos a poner aquí la pantallita De los pronósticos, ¿vale? Que yo sé que hay gente que no le gusta Pero hay gente Que sí nos gusta ¿Vale? Yo cuando no esté Con el bono de un XB la haré ahí Siempre, pero mientras tanto Siempre he colaborado con otras casas Con Admiral, con 888, ya sabéis ¿Vale? Vámonos aquí a la A la consola de Admiral, ¿vale? El Palma volviendo a la serie Ganando 2-0 a Ludinense Anda Bueno, yo tengo mis cositas aquí Porque he cogido varias promociones de Admiral Pero bueno, yo voy a hacer aquí la combinada Que he visto Aunque os voy a explicar algunos partidos Antes que nada ¿Vale? Vamos a poner aquí Cosas que veo Medio claras Hay muchos partidos Desde el martes Hasta el jueves Hay donde elegir Para no fallar ¿Eh? Hay donde elegir Para no fallar Ya siempre Yo siempre he dicho una cosa De cuota 5 A cuota 10 Más de ahí Y menos No va a ser nunca ¿Y cómo se empieza? Así voy a empezar Primero voy a poner Madrid con el Stuttgart Está 1-30 Todo lo que no sea que el Madrid le gana el Stuttgart Es una Es una Es una Es una Locura Es una locura ¿Vale? Yo ya os digo que podría poner Más de 2 goles Dije que iba a ir cortita y al pie Ya he hablado del Madrid hace nada y menos De la previa Creo que el Stuttgart es un equipo Que se va a abrir mucho Eso para el Madrid es A priori Con los partidos que hay igual Es una cosa Que viene de dulce ¿Vale? Siguiente partido de la combinada Que voy a poner Voy a poner Que el City Le gana al Inter Y diré ¿Y con yo el Inter? ¿Qué? 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 El Inter Ha patinado con el Genoa Y con el Monza En Italia Y el Inter este año Me da Que no es tan fiable Como el año pasado Y el City Ha empezado Que se sale Con Haaland Metiendo Los mismos goles Que es Madrid Y el City En su casa No digo Que si fuera el partido En Milán Fuera a ganarlo Tan fácil Pero esta cuota De unos 50 Creo que es un regalo Sin más Lo veo un regalo Lo veo un regalo El City Es el máximo rival Del Madrid Este año En Champions Y lo digo Tal como suena Y me diréis Oye al Bayern No lo ponen con el Zagra 1-14 A ver Bayern debe de ganar Pero el Bayern Con Company No me da tanta fiabilidad Que gana los partidos Por supuesto Que los gana Tiene un equipazo Pero 1-14 No sé si ponerlo Lo podría poner Porque va malo seguro Y lo voy a poner Da igual Si todo suma Si todo suma Va a decir Estaba poniendo los favoritos Calma Calma que voy a poner Dos partidos Que seguro que me voy a decir Ah ese no lo pongo O no lo ponga Yo lo pongo Nos vamos Al PSG Girona Gana el PSG No dudéis Va a ganar Y por más de un gol El Girona El pobre mío No tiene mal equipo Pero en Champions Se le va ahí De cabeza Todo al hoyo Lo digo de verdad Sin acritud ¿Eh? El PSG con Luis Enrique Está funcionando muy bien Es verdad que lo tiene La Mbappé Y es verdad que el PSG Yo lo he visto muy poco Pero lo que estoy viendo Del PSG Cuidado con el PSG De que va a ser un equipo Quisquilloso No está al nivel Ni mucho menos De ir al Valle Abajado Ir a la Má Que por acá abajo No lo voy a poner Es una cuota muy baja Tío No lo pongo Además que no se había previsto Ponerlo Porque son Seis partidos Los que voy a poner El Bayern no estaba Me quedan tres Y os digo que de los otros Los que voy a poner Seguramente en alguno No vais a entrar ustedes Porque yo conozco a ustedes Porque yo sé que ustedes Soy lo que soy Soy muy madridista Soy muy madridista Pues yo voy a poner Que el Barça Le gana al Mónaco Por el momento De forma del Barça Y esta cuota La veo como Veía la de Girona Un sollo Que el Camper No lo ganara No significa Que el Barcelona No esté ahora mismo Con una confianza Que le haga Volver a la Champions Y volver a recuperar La forma del Barça El Barça Uno setenta y cinco Con el Mónaco Yo sé que alguno dirá Fuera de casa El Barça Va a fallar No va a ir No están fiables Para mí el Barcelona Es un Tar City El más fiable De los cuatro equipos Que he puesto ahí Ahora mismo Y la cuota Merece la pena Si se falla Pues nada Pues nos jodemos Y a tomar por culo Ya está No pasa nada No pasa nada Luego nos vamos a ir Al Atlético de Madrid Con el Leipzig Y aquí voy a asegurar Porque el Atlético de Madrid No me fío Bastante Voy a poner uno No, esta no era No, he equivocado Voy a poner Que el Atlético de Madrid Gana sin empate Es decir Si el Atlético Empata Me anulan la apuesta Esto lo vi antes Y tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Porque lo he visto antes Joder Es que Es que Son tantos lobbies Este Este 1-32 El Atlético de Madrid Gana sin empate Y diréis ¿Y por qué pone este tío Esta cuota? Si empata No nos anulan el pick Creo que tiene mucho valor El Atlético de Madrid 1-75 El Leipzig Viene de empate Con el Unión Berlín Es un equipo que Esquilloso el Leipzig Ha perdido a Dani Olmo Tiene a Sesco Tiene a Openda A ver Tiene un equipo decente Pero el Atlético de Madrid Yo creo que este año Solo Como empieza a patinar pronto Le van a caer pito Porque el Atlético de Madrid Tiene una plantilla este año Que está por encima del Leipzig En su casa el Atlético Mucho Atlético Y yo creo que el Atlético de Madrid Por tanto Si queda empate Este pick No contará Pero estos cuatro Los veo claro Y diré Dirás ¿Oye, voy a poner al Barcelona En empate no válido? Que no Que es medio que el Mónaco Ojo Lo menos yo lo veo así El último partido Que voy a poner De esta combinada Es el Liverpool Con el Milán Voy a poner el Liverpool Que no pierde en Milán Está a 1-24 No me importa No me importa Le veo valor al X2 1-24 Creo que es un bánker Yo no veo al Milán Ganando al Liverpool El Milán de Fonseca Empieza como el culo Es verdad que le metía Al Venecia 4 Es verdad que tiene aleado Y es verdad que tiene Cosas Pero yo Ahora mismo Al Milán No le doy favorito Contra el Liverpool Y el Liverpool Viene de perder Con el Nottingham Porque creo que Lo estaba pensando En el debut en Champions Y hombre Es un patazo Perder contra el Nottingham No creo que pierda Dos veces Seguida al Liverpool Este año Por lo menos En este intervalo De rival Creo que puede ser un empate Si Milán Es Milán Siempre Y que Y que El Liverpool Tiene más plantilla Que el Milán A día de hoy Señores Y señores Digáis Lo que dijáis Cualquiera Ne metemos 10 euros A esa cuota Y nos sale una apuesta ¿Cómo que no me deja Poner Madrid? ¡Ay! No me deja poner ¡Hostia! Bueno Claro Es que lo cogieron Hostia Que fallo ¡Wow! Pues nada Pues no podemos Poner Barcial Madrid ¡Vaya tela! No podemos Poner Barcial Madrid Tío En serio ¡Wow! Claro Es que ahora Haberlo puesto En otra En otro En otro pronóstico Ahora se ha de moda En las casas de apuestas Que uno parece Que no puede usar Los mismos pronósticos No sé Esto es una norma nueva De la DGJ De los cones Pero bueno Voy a intentar Poner Barcelona Bueno No, no Tranquilidad Se me ha ido El Leverkusen Mira Como no puedo Poner Barcelona Voy a poner El Leverkusen Con empate no válido Porque lo veo También Que el Leverkusen No creo que pierda En Holanda El Feyeno En Holanda Es muy bueno Pero en Champions Es otra cosa Porque el Leverkusen Está por encima Lo veo bastante factible Esta no me la va a tirar Y voy a intentar Poner Barcelona Con el empate no válido Por si acaso Que a lo mejor me deja Y si no Pues no lo ponemos Nos dejaría la cuota En 5,90 Que está bien Esta si me ha dejado Pues esta es la apuesta Tengo varias apuestas Aquí hechas Vale De combinadas Que he cogido esta De mini inversión Y demás Pero la combinada Es esta X2 Mira al Liverpool Gana al City Al Inter Gana al PSG Al Girona Y Leverkusen Atlético Y Barcelona Empate no válido Es decir Si ganan La sumamos Y si empatan Nos anulan La apuesta Vale Si queréis ver La otra que tengo Por coger las promociones Son tonterías Pero bueno Aquí puesto que hay El PSG Girona Ambos marcan A 1,66 Te dan un mínimo más Un profit boost Que lo he probado yo Porque la casa La casa cambia un poquito Ahora Después el Atlético De Madrid Pues lo mismo Al Atlético De Madrid Ha bajado 5 euros Te daban el doble De las ganancias En vez de darte 7 te dan 9 Bueno Pues muy bien Está hecho Aquí tenemos al Madrid Lo mismo De 10 Le metí al Madrid 3 y 3 Son 16 Aquí al Barcelona Lo puse Por eso no podéis poner Madrid-Barcelona Porque ya lo utilizaba En una promoción Y aquí en esta puse La Juve Que gana Que si la Juve No gana Te devuelven los 5 euros Y los puede meter En el Miran-Liverpool Ahí los pondría Evidentemente A que el Liverpool gana Porque no creo Que el Miran gane Pero bueno Estas son las apuestas Que llevo La combinada es esta Vamos para 59 O sea es cuota 5,90 Nos da más Delga cuota 5 Más el bono De 4,91 Que nos dan En el Combi Bus Aquí De Admiral Esta es la combinada Que veo La ve así Veremos a ver Si seguimos sumando A ver si en el próximo directo Que ya creo que será O el martes por la noche Con el postpartido Del Madrid-Stuttgart O ya el miércoles A ver si celebramos Las dos Las dos combinadas Esta se cierra el jueves ¿Vale? El jueves O sea que tendríamos Para el viernes El viernes haríamos Nueva combinada De cada fin de semana ¿Vale? Siempre con responsabilidad Antes de irme De dejar este vídeo Os voy a enseñar Para asustigarme Bastante La apuesta que os dije De los 5 euros que hice Porque hay gente Que no vio el vídeo De la quiniera De la semana pasada Y os lo voy a poner Para que veáis Lo que es esto Os la comparto aquí Para asustigar Está aquí Mira esa apuesta Apuestas liquidadas Recientemente Vamos a ampliarlo 5 euros Acumulado Cuota 213 Con 81 Gana el Barça El Rayo Ahora a las 9 Empato Villarreal Cogido Español Empate Cogido Murgos Empate Cogido Málaga Empate Cogido Celta Gana Cogido Madrid Gana Cogido Sevilla Empate Cogido Atlético De Madrid Gana Cogido Cali Empate Bilbao Gana 2-10 Pues si el Rayo Ganara hoy Yo he dejado de ganar 1067 euros Por culpa Del Cali Con que Esta es la putada De las combinadas Si hubiera hecho la quiniera Estaría optando A 12 Si gana el Rayo Se la vi Que vamos a hacerle Ese Cali Aú Aú El Cali No sé como el Cali Y no dejarme tirado Y darle like al vídeo Si os ha gustado Eh Suerte Con responsabilidad siempre Si os quiere A la Madrid